Mis amigos me preguntan que si todavía te quiero, que si todavía te espero, que sea tuyo creo en ti. Y sonriendo descontesto que aún espero tu regreso, que sin ti me desespero y que no puedo vivir, que cada instante de mi vida se hace difícil sin tu amor, que me curaste mi herida, que en otro tiempo me quedó. Esos amores que tenía me lastimaron sin piedad, pero me has dado mi herida y una razón para cantar. Que voy a amarte, voy a rezar el mundo entero que te amo, que estoy contigo porque estoy enamorado y que a tu lado es el hombre más feliz. Que voy a amarte, voy a regalar en mi jardín aquellas flores, que tú me diste para mí, son mis amores, y enamorarme cada día más de ti. Que soy feliz, que no veo nada de verte para abrazarte, y escribiendo Cristo te amo en todas partes, sin tu fanático eres mi gran marzo. Que soy feliz, porque ahora tengo la paz y tengo calma, que hay tristeza en mi vida y dentro de mi alma, hay mil razones para siempre sonreír. Que voy a amarte, voy a gritar el mundo entero que te amo, que estoy contigo porque estoy enamorado, y que a tu lado soy el hombre más feliz, muy feliz. Que voy a amarte, voy a amarte, Mis amigos hoy se burlan y me dicen que estoy loco, que a mí me patina el coco, que he perdido la razón. Pero eso a mí no me importa, porque siempre voy a amarte, Y es que yo voy a esperarte, cada día más y más. Alguien me dijo que me amaba, pero se fue y me hizo llorar, me dijo que la perdonara, la perdoné y volví a fallar. Y cuando estaba en lo más bajo, llegaste tú sí, mi señor, Y tu felicidad me trajo, la perdoné y volví a la perdoné y volví a la perdoné y volví a la perdoné. Y aquellas flores que tú me diste para mí son mis amores, Que he abandonado, que lo hará, en la perdoné y volví a la perdoné y volví a la perdoné. Y escribiendo Cristo te amo en todas partes Soy tu fanático y tú eres mi gran amor Contigo estoy viviendo bien Que de mi Dios estés lindo Como quisiera que sientas lo que siento Que es el amor de ti como estoy yo Y que voy a amarte Voy a arreglar el mundo entero que te amo Que esté contigo cuando estoy enamorado Y que a tu lado se rompe más feliz Que voy a amarte Voy a arreglar mi jardín a aquellas flores De tu herida y este para mí son mis amores Que enamoraron que ganaría más de ti Que voy a amarte Yo 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 voy a amarte